Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Mi nombre es Raúl Díaz Guerra. Vamos a hablar de Numba. Hola, me voy a presentar un poco. Estudié telecomunicaciones e informática. Trabajo como desarrollador de Python en una empresa que llena Facebook de anuncios para mejorar vuestra vida, creo. Y, bueno, esto que utilizamos, pues lo utilizamos para mejorar vuestra vida con anuncios que nos hagan ganar mucho dinero. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué es Numba. Vamos a ver qué se puede hacer con él, qué no se puede hacer con él y qué es en realidad y para qué vale. Por cierto, me gusta muchísimo la nueva versión de OS X y tengo problemillas con la pantalla, así que, bueno, nos vamos a divertir. Bien, vale. Bueno, como os he dicho, mi nombre es Raúl Díaz Guerra. Ese es mi Twitter. Poco más que decir. Vale, ¿y ahora qué? Por cierto, la presentación está en inglés porque la primera vez que la di y las subsecuentes la di en inglés. Pero, bueno, no hay mucho texto. ¿Qué es Numba? Rápidamente, ¿quién de aquí ha oído hablar de Numba? Bien. ¿Quién de aquí lo ha utilizado alguna vez? Vale. ¿Quién de aquí lo ha utilizado alguna vez en producción? Vale. Pues, bueno, lo que Numba es, es un compilador a just-in-time que lee nuestro código Python, lo traslada a una representación de LLVM y el objetivo final es el código Python que tienes, poder ejecutarlo sin tocarlo, sin hacer nada raro y que vaya mucho, mucho más rápido. Vale, ¿y para qué harías esto? Bueno, pues porque, como todos sabemos, es muy fácil normalmente decir, bueno, es que esto no lo podemos hacer en Python porque va muy lento, o esto hay que hacerlo en C porque así va mucho más rápido. Así que el objetivo de esto es seguir escribiendo Python sin hacer nada raro y llegar a un punto en el que Python es suficientemente rápido para lo que quiera que sea que estés haciendo. Vale, ¿cómo ocurre esto? Porque no se puede hacer magia, ¿no? Y no es magia, sino que lo que hacemos, como digo, es leer el código Python. Inicialmente esto se hacía con, si alguien estuvo en la charla de James, esto se hacía desensamblando el código, viendo el bytecode y a partir de ahí leyéndolo y traduciéndolo a LLVM. Bueno, eso resultó no ser tan buena idea y ahora lo que se hace es, si alguien estuvo en la charla del AST, se construye un árbol del código y a partir de ese árbol se traduce a la representación de LLVM, que se llama la representación o forma intermedia, que luego veremos la pinta o la mala pinta que tiene. Bueno, para el que no sepa lo que es LLVM, LLVM es un proyecto muy grande, pero en particular lo que estamos utilizando es un compilador y un optimizador. Esto quiere decir que la representación esta a la que llegamos después de pasar por LST, hay un optimizador que lee ese tipo de pseudocódigo, si lo queremos llamar así, y lo optimiza mucho, que es básicamente lo que hace Numba por nosotros. Y bueno, pues si os interesa leer inglés, esto que he dicho está resumido ahí. Al objetivo final, que vaya mucho más rápido, o más rápido. Y bueno, como todos sabemos, tenemos otras maneras de llegar a este mismo resultado, o hacer el código de Python más veloz. La primera manera, por supuesto, es utilizar Scython. Así que, ¿por qué vamos a utilizar Numba si podemos utilizar Scython? Que lleva ahí mucho tiempo, que está estable, que estamos todos casi hartos de ver código Scython, ¿no? Algunos, por suerte o por desgracia. La gracia de Numba es que Scython, y tampoco quiero hablar mal de él, porque Scython, si no fuese por Scython, habría muchas librerías que ni siquiera existirían, ¿no? Pero sí que es cierto que necesitas una... En general, ahora, hoy en día menos, pero en general necesitas saber cosas particulares de Scython, necesitas decirle a Scython los tipos de algunos datos y demás. El objetivo de Numba es que no tengas que aprender nada para que tu código vaya más rápido, ¿vale? Y eso lo hace a través de un motor de inferencia de tipos. Bueno, pues PyPy, ¿no? Porque PyPy, por lo visto, es muy rápido, y si quieres ejecutar Python rápido, pues vas con PyPy y ya está. O sea, sí, no, PyPy, de nuevo, es otro proyecto muy importante, muy útil. Es una cosa que ojalá se desarrolle más, porque la verdad es que es una buena idea. Pero también el problema que tienen es que están intentando acelerar código que, en general, por lo menos para el objetivo de Numba, que es acelerar código numérico, pues PyPy se va por las ramas, digamos, y intentan acelerar y intentan implementar cosas como, yo qué sé, como algunas cosas de objetos o algunas cosas de strings, que tienen mucho sentido si lo único que quieres es calcular el determinante de una matriz mucho más rápido. Con lo cual, de nuevo, es un proyecto muy bueno, para el que no lo conozca, es una implementación de Python, diferente a Cpython, que es el que utilizamos normalmente, que está jeteada. ¿Más cosas? Los c-modules, los c-types, c-f-f-i. No, para el que sepa lo que son estas tres cosas, son maneras de llegar al mismo punto, que es tener el código de Python más rápido, pero todas tienen bastante sintaxis, todas te fuerzan en mayor o menor medida a escribir C y te fuerzan a salirte de tu burbuja feliz de Python, que lo que queremos es no salir. De nuevo, ningún cambio de sintaxis ni nada por el estilo, con lo cual, esos proyectos están ahí, son muy válidos, los podemos utilizar para muchas cosas, pero no es el problema que queremos resolver. Para Kit. Para el que no lo conozca, Para Kit es una librería parecida a Numba, aunque tiene otros objetivos, y según Alex Rubenstein y el mismísimo Travis Oliphant, que es la persona que arrancó un poco Numba, se solapan las librerías, pero el futuro y los objetivos van a ser diferentes, con lo cual, sí y no. Lo que vengo diciendo, en general, es que está muy enfocado, Numba no es la solución a todos tus problemas, puede ser la solución a alguno, y si os quedáis con algo, tendría que ser que cuando quieras usar Numba, vas a tener que utilizar Numba en solo una parte muy pequeña de tu código, espero, que va a ser la parte que tenga computaciones numéricas, multiplicaciones, iteraciones sobre arrays multidimensionales y así. Con lo cual, si tienes una librería de cursos alrededor de ello, pues no vas a poder hacerlo ir más rápido con Numba. Y por esto, el framework, que ya veis que es revelación, el framework para utilizar Numba que os propongo, es que escribáis vuestro código, que veáis si va lo suficientemente rápido o no, y si no va lo suficientemente rápido, que lo optimicéis y que optimicéis solo la parte que está llorando para conseguir ayuda. Se me está haciendo complicado esto de leer inglés y hablar español. Dice James que le eche la culpa a él, y la verdad es que no la tiene, pero no pasa nada si se la echamos. Vale, instalación. Esto es un poco malo. Necesitamos el LVM, que es un proyecto muy grande, que tienes que bajarte los binarios o compilarlos. Necesitamos el LVM-Py, que es los bindings. Y necesitamos Numba, una versión que juegue bien con el LVM y con el LVM-Py. No es fácil. Soluciones para esto. Si lo vas a utilizar en producción, mala suerte, te vas a pasar un par de tardes haciéndolo funcionar. Espero que sean menos, pero puede darse el caso. Si queréis juguetear con ello, la mejor manera de hacerlo es bajároslo con un gestor de paquetes. Yo os recomiendo el de Continuum, que es la empresa que está detrás de Numba, que se llama Anaconda. o utilizar su interfaz web, que se llama Wakari. Y si no, pues tengo aquí que probablemente mueras intentando compilar el LVM. Eso es un poco extremo, pero bueno, se puede dar el caso. Vale. Y ahora vamos a hacer una demo. Espero que no acabe como esa. Para el que no lo sepa, esa es la presentación del Windows 95, 98. Y es momentos antes de que al pobre Bill Gates le calles una de sus famosas pantallas azules. Voy a hacer un montón de... o una parte significativa de código en vivo y en directo. O sea que probablemente acabe así y nos podamos reír un poco. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es pasar esto, pelearme con Mac, para pasar esto a... repetido. Repetido. Ah, qué fácil. Esas son mis notas. Vale. ¿Dónde estamos? Por cierto, para el que estuviese en la charla de ayer de pandas, nos faltó lo más importante. ¿Qué son las pandas? Vale. Por cierto, para el que quiera seguirlo o para el que se lo quiera descargar, los dos... Sí, los dos IPython notebooks que vamos a ver están ahí. GitHub, Diezguerra, Python, Spain, Lumbatalk. Y vamos a seguir, vamos a ver primero el examples, que lo voy a escribir o a intentar escribir de memoria. Ah, y luego el caveat si nos da tiempo. Vale, pues... Vamos a crear un notebook nuevo. Y lo que vamos a hacer es crear una función e intentar mejorarla. Y esto lo vamos a llamar diversión. Vale, ¿qué ejemplo vamos a poner? Vamos a poner el ejemplo del problema número uno del proyecto Euler, o para que nos entienda el Yankee, OILA. Y el problema lo que es, es dado un número, vamos a hallar la suma de todos los números que son múltiplos de 3 o de 5 hasta ese número. Por lo general es sencillo, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? La manera más sencilla y la manera que se nos ocurre es la solución... No voy a decir necia, pero la solución sencilla de crear un acumulador, pasar por todos los números, ¿no? Y si son múltiplos los sumamos al acumulador. Bueno, con lo cual hacemos esto. Si el número es múltiplo de 3, con lo cual esto va así, o el número es múltiplo de 5, lo agregamos al acumulador y a correr. Y luego devolvemos el acumulador. ¿Vale? Esto tiene que dar para 10, tiene que dar, si no me equivoco, 33. ¿Qué da? ¿Me he equivocado en algo ya? ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? Or. Ahí va. Bien, pues vamos a ver qué tan rápido va esto. Y vamos a hallarlo de 10.000, por ejemplo. Y da, pues eso, lo que de 1.22 milisegundos. Como sabéis, los que hayáis ido a la charla de James, yo de vez en cuando hablo con James porque no me queda otra, y le gustan mucho los generadores. Y cuando estaba escribiendo esto me dijo, bueno, pero es que eso es Python muy estúpido, tienes que hacerlo con un generador para que vaya, para que sea epizónico y vaya rápido, ¿no? Vamos a hacerlo con el generador. Una expresión de generador, vaya. Y lo mismito. Y esto lo copiamos. Y hay que hacer la suma aquí, ¿vale? ¿Qué creéis que dará esto? Los generadores, afortunadamente, porque le pude tomar el pelo un rato, los generadores son una cosa muy útil, pero en este caso no nos ayudan. La computación será con menos memoria y más eficientemente, más o menos, pero crear la expresión de generador y demás, pues tiene un overhead. Vale. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a pensar esto un poquito más y vamos a encontrar una manera más inteligente de hacer esto. Vamos a llamarlo Euler inteligente. A ver lo que me dura a mí, el inteligente. Y lo que vamos a hacer es crear dos rangos con los múltiplos de 3 y de 5. Los vamos a juntar y vamos a hallar la suma de esos rangos. ¿Vale? Pues los 3 van a ser el rango de 0 hasta límite más 1 con salto de 3. Y los 5, pues, os podéis imaginar. ¿Vale? Y ahora lo que queremos hacer es devolver la suma. Tenemos que hacer un casta a lista de un set y vamos a juntar estas dos listas, ¿vale? porque habrá números que se hayan repetido. Esto es el inteligente, como el que escribe. Y hemos pasado de un milosegundo y algo a 600 microsegundos, que no está nada mal. ¿Qué más podemos hacer sin tocar Numba? Sin tocar Numba lo que podemos hacer es utilizar NumPy. ¿No? Vale, pues vamos a hacerlo con NumPy. Y vamos, básicamente, a traducir esta versión a NumPy. A ver qué pasa. Esto es lo mismo, si no me equivoco. Y NumPy, para hacer esto que estábamos haciendo aquí antes, lo que podemos hacer es utilizar NumPy union unidimensional de treses y de cincos, ¿no? Sí. Y de cincos, eso es el set. Y ahora llamamos la suma de la rellena vectorizada. Así que, de nuevo, pasamos de 600 a 155. ¿Qué hacemos ahora? ¿Alguna idea? No, vale. Pues vamos a utilizar NumPy que está aquí como NB. Vale, pues lo que hacemos es coger la solución más tonta que teníamos y la vamos a acelerar con NumPy. Vale, y para acelerarla con NumPy lo que hacemos es llamar a NumPy y decirle que lo auto-jite. Y yo creo que no me he dejado nada. Y solo por el hecho de hacer esto, pasamos de 1.22 a 168, que es más o menos la velocidad que nos daba NumPy, pero hemos tenido que llegar hasta NumPy, ¿no? Si haces esto todos los días, pues probablemente llegues a NumPy directamente, pero si no, pues te va a tomar más tiempo. Para hacerlo mejor, lo que podemos hacer, como decía, el objetivo de NumPy es que tú escribas Python y no te tengas que preocupar de nada más, no te tengas que preocupar de tipos, no te tengas que preocupar de absolutamente nada. NumPy es un proyecto que es muy joven, con lo cual, hay cosas que todavía el motor de inferencia no controla. Así que vamos a intentar ayudarle a que entienda lo que estamos haciendo. Y para eso, lo que le podemos decir aquí, y esto ya es un poco de truco, porque ya no estamos escribiendo Python, 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 pero bueno. Lo que podemos hacer es decirle que las locales, por ejemplo, el número va a ser un int de 16, de 32, no nos pongamos agresivos, y al acumulador, pues por si acaso, le decimos que es 64. Y solo haciendo esto, si estábamos en 168, que era el Numba normal, sin hacer nada, y más o menos la velocidad de NumPy, pues solo con decirle eso, pasamos a 66. Y esto aquí ya, yo no soy un experto en NumPy, pero me imagino que costaría hacer que NumPy fuese un poco más rápido. Y eso es un poco, un ejemplo de lo que se pretende que se haga con Numba. Luego en los ejemplos que están aquí, tenemos por ejemplo, pues el ejemplo que ponen ellos, que es la suma bidimensional de un array, y como veis pasa de 32 milisegundos a 10 microsegundos, obviamente te van a dar el ejemplo que mejor les quede, pero sí que es cierto que sobre todo cuando estás haciendo cosas matemáticas y empiezas a anidar force, ese número empieza a incrementar muy rápido. Yo lo que intento es que veáis cómo se utiliza y para qué sirve. No os quiero dar un ejemplo que dé 2000x la velocidad, porque estaría muy bien y sería muy interesante, pero hay más. Aquí está el error de verdad, esto no lo vamos a necesitar. Y luego si queréis, esta es la comparación que hemos hecho. Ah, por cierto, una cosa que me he saltado es podemos, Numba no solo acelera Python, acelera también NumPy, pero en casos como este en el que ya tenemos una lógica de sets y unas cosas que NumPy ya tiene muy, muy, muy bien hechas, pues si intentas acelerar NumPy, como veis aquí, pues haces precisamente lo contrario, pasas de 157 a 500. Cuando NumPy es código más manual, código que se parece más a Python o a Fortran, sí que se acelera bastante también y es uno de los principales usos de Numba. Vale, luego tenemos más ejemplos, no voy a ir sobre ellos porque tenemos poquito tiempo, pero tenemos un ejemplo de un tester de números primos, tenemos un ejemplo de calcular el área de un polígono dadas las coordenadas, que es, pues como veis, un tipo de cálculo que ya se presta más a esto y luego yo creo que lo último era, sí, un ejemplo de Mandelbrot que esto sí que no lo he escrito yo, lo han escrito ellos y bueno, pues crear el fractal que es básicamente un par de force se acelera de 2 segundos a 12 milisegundos, son 155x que no está nada mal y bueno, pues tenemos una foto porque esta charla como no tenía el GIF de los pandas, pues había que poner algo. ¿Vale? Voy a ir, yo creo que, ah, sí, perfecto, vamos a ir, vamos a ver dos cositas más, esto sí que no lo he probado mucho, pero son cosas nuevas que tiene la última versión de Numba que son interesantes, tenemos aquí en el B, Sí, vale, pues imaginaos que, ¿alguien sabe lo que es una ufunk? ufunk? Vale, son simplemente funciones, no quiero llamarlo generalizadas, pero son funciones que van a actuar en NumPy a cada elemento del array uno por uno, ¿vale? Entonces, si tenemos por ejemplo una función tal que así, se la podemos aplicar a un array de 100%, ¿vale? 100%, ah, no, es que quería hacer 1000 por 1000, vale, vale, si tenemos esto, obviamente, la manera más sencilla de hacer esto es hacer, utilizar el ufunk que es nativo de NumPy que es square, vale, y lo podemos hacer así, pero también podemos hacer NumPy vectorize, le pasamos esto, NumPy modifica esa función para que la pueda utilizar como una vectorización y atacar el array entero, y luego podemos hacer esto, ¿vale? que devuelve lo mismo, ups, y en este caso va a ser bastante lenta, ¿vale? Y por último, lo que podemos hacer es, sorpresa, sorpresa, utilizar NumPy para crear una ufunk acelerada y compilada, ¿vale? ¿cómo hacemos esto? Sorpresa, pero lo que tenemos que hacer, que siempre se me olvida, es definir los tipos que podemos utilizar, de nuevo, esto es algo que a la larga se arreglará porque lo que se intenta es que no tengas que estar haciendo todo esto, pero de momento esto es una versión, esto es una función que han sacado hace nada, así que hay que ayudarle un poco, le vamos a decir que pasamos de ochos y esto es simplemente la anotación que tienen para explicarle los tipos que va a recibir la función, ¿vale? Hacemos esto y ahora Power va a ser va a estar gteada y podemos utilizar Power sobre R marinero y como veréis pues va a quedar cerquita de NumPy me imagino si funciona funciona ¿cierto? pero yo creo que hay algo más no sé vamos a ver Vectorize ah, perdón Vectorize es un módulo que tiene dentro el decorador vale, ahora sí bueno incluso es un poco más lento que NumPy ¿vale? entonces ¿para qué vamos a hacer esto? bueno tenemos la suerte de que está bueno la suerte o la casualidad da la casualidad de que estamos utilizando la Ufunk de poner las cosas al cuadrado de NumPy pero ¿qué pasa si hacemos otra cosa? ¿qué pasa si hacemos esto? ya es más rápido que NumPy y esto simplemente sumar uno que luego va a ser sumar uno a un array de NumPy va a ser una operación vectorizada también relativamente rápida pero si tenemos una una Ufunk que es más complicada mientras más complicada sea más rápido va a ir y llega un momento que NumPy pues las cosas que tiene funcionan bien porque están optimizadas pero las que no pues pues no pues no van tan rápido ¿vale? esto es la creación de la Ufunk que lo han añadido recientemente y otra cosa que os quería enseñar por último es si hacemos esto y lo ponemos aquí se ha quedado no lo he copiado vale tenemos esto voy a quitar esto de aquí por si acaso no lo vayamos a liar vale y esto es el código simplemente que estábamos ejecutando y lo que vamos a hacer es ejecutarlo con NumPy en la consola y decirle que nos lo anote ¿vale? ay que feo que da esto bueno pues le decimos que nos anote el código ¿qué ocurre ahora? esto es muy malo vale pues esto que veis aquí es el lo que os decía la representación intermedia de LLVM que básicamente es una cosa bastante fea con muchos tipados algunos de ellos hemos ayudado a NumPy otros los adivina NumPy y es lo que al final de los finales utiliza para pasárselo a LLVM y el LVM pues primero lo optimiza y luego lo compila ¿vale? como nos da alergia la consola tenemos esto aquí y podemos acceder a ello tal que así y aquí no sé si se ve pues nos va diciendo un poco lo que está viendo que es más o menos la misma visión pero un poco más humanizada ¿vale? vamos a ver cuánto tiempo tenemos uff ¿qué cosas hay ahí? tenemos 15 minutos ¿no? bueno voy a ir muy 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 rápido sobre los caveats caveats que en inglés viene a significar precauciones ¿vale? que es simplemente una lista de cosas que en realidad no funcionan tan bien o no funcionan vaya no es no siempre más rápido dependiendo del tipo de código de nuevo y en este caso por ejemplo esto es un esto es el twister esto es un generador de números primos y es tan feo tan feo tan feo lo escribió James como os podéis imaginar que no va más rápido ¿vale? teníamos dos ejemplos aquí desde que escribí esta charla en agosto hasta la semana hasta hace 15 días que la volví a dar han pasado tres versiones de Numba porque están en completo desarrollo y si esto tenía yo que sé 30 ejemplos de cosas que no funcionan se cepillaron pues 12 un tercio vaya o sea lo que quiero lo que quiero decir es que estas cosas que no funcionan se terminarán arreglando no siempre más rápido teníamos dos ejemplos uno ya ya va bastante más rápido si creas objetos custom pues puede ser que sean más lentos esto simplemente es una operación cuadrática y tarda más algunos errores de algunos mensajes de error son bastante crípticos esto lo está mejorando mucho y cada día más pero algunos mensajes de error vas a estar haciendo tus cosas y te va a tirar una excepción que no vas a saber qué hacer con ella y vas a tener un poco que arreglártelas otros están mucho mejor y te dicen eh pues no puedes utilizar sets y no puedes utilizarlos no se puede hacer acert dentro del código de Numba no se podían hacer levantar tirar excepciones pero ya sí no se pueden utilizar los argumentos con nombre porque no los lee que no es un gran problema pero bueno eso está ahí lo que viene a decir que es sinceramente el código que quieres utilizar en Numba es un código que no es abstracto no es simbólico no es Python como lo conocemos y como nos gusta sino que es un código que se parece más a lo que podrías escribir en C o en Fortran ¿vale? código muy sencillo muy numérico muy muy simple no hay generadores por eso no le gusta James Numba ni generadores ni expresiones de generador las listas rápidas las han añadido que es una cosa que me gusta mucho porque yo soy muy de ofuscar mi código para que mis compañeros de trabajo no lo entiendan como son ingleses pues no no me van a entender así que no se pueden hacer los sets rápidos no se pueden hacer los diccionarios rápidos no se puede comprobar la membresía esto que lo han arreglado el type overflow es muy importante cuando trabajas con números porque si tenías un número que llegaba al límite del IN32 y seguía sumando volvía a cero y no te decían nada menudo menudo quebradero de cabeza los star arcs y los doble estrella tampoco se pueden utilizar los try accepts los tienes que sacar del código también si utilizas la división del futuro número no se entera lo cual es un problema si estás acostumbrado a importarla o si le importas por sistema no puedes importar nada dentro del código que optimices ahora sí que puedes utilizar lambdas no sé que esto no sé qué hace aquí hacían unas cosas muy raras cuando pasabas ciertos tipos incluso si no tocabas nada los objetos de esos tipos te los devolvían de otra manera no se puede inspeccionar el el módulo esto ya está arreglado antes no heredaban el el docstring no se pueden borrar cosas de no se puede no se puede utilizar delete no se puede hacer unpacking que es pues lo que decía nada de simbolismo ni abstracción ni ni syntactic sugar ni nada de eso y no puedes definir clases dentro de de funciones ni ni cosas esotéricas ¿vale? y con esto terminamos la parte de los de los notebooks y voy a quitar esto de aquí vale estupendo bueno yo creo que no ha salido del todo mal les salió peor a ellos y por hablar me sale la ventana hasta aquí y no se puede cerrar que es lo peor porque tienes que cerrar la otra y ya la he cerrado maldición bueno fíjate vale bueno pues sí no creo que ha ido mejor otras cosas que aumentar están cambiándolo mucho como digo en cosa de dos meses se cepillaron la mitad de las cosas que no funcionaban que había encontrado tienen mucho tienen una empresa detrás fuerte y están invirtiendo mucho en ello o sea que vamos a ver el proyecto crecer y mejorar mucho en un futuro cercano bueno los caveats los acabamos de ver el medio es el el uso esto es un un giro en una cita inglesa bastante deplorable pero bueno tengo el humor que tengo y lo que el mensaje aquí es hay un montón de cosas que no funcionan y es un problema porque de nuevo decimos que queremos utilizar python como nos gusta utilizar python pero sin embargo os estoy diciendo que escribáis c en python y es un problema pero bueno el caso es esas limitaciones no se tienen que tomar como bueno esta librería es una castaña sino estas son las limitaciones y las limitaciones te van a guiar en como tienes que usar Numby y que partes tienes que abstraer de tu código para acelerarlas de nuevo nada de optimizar código que no sea numérico ni que no haga computación porque no merece la pena lo que Numba te ayuda a hacer es cargarte todas las cosas que tiene python que son muy útiles normalmente pero que nos cuestan un montón de computación pues como tipados el duck typing los bounce checking de los arrays y todo eso que en realidad cuando sabes a donde vas y vas a tiro fijo no te hace falta o sea que de nuevo el código que abstraigas y que intentes acelerar tiene que ser muy muy numérico de nuevo está mejorándolo está mejorándolo mucho pasaron dos tres meses desde desde la última vez que aburrí a alguien con este rollo y ya ha cambiado mucho y siguen cambiándolo esto de las de las yufonks que hemos visto lleva en la línea de master pues yo creo que menos de un mes y siguen añadiendo cosas así que bueno y ya está Q&A que viene a ser preguntas yo tengo una pregunta no sé si está familiarizado con el Julia que es un lenguaje que se ha dado bueno está poniendo de moda a lo mejor y pues no soy un experto en Julia ni en el partido pero por lo que he leído parece que cuando tú escribes código que es que en un lenguaje pues con una sintaxis sencilla como la de Python y lo compila por detrás pues con el VM y sin hacer toda esta magia ¿sabes comparado con rendimiento si Numba es igual más rápido menos rápido o si está un tipo de compasión o algo yo no he visto nada diría la intuición me dice que dependiendo de exactamente que pruebes Julia será más rápido diría que yo que sé probablemente un orden de magnitud o algo así y habrá casos en los que Numba y Numba pues sean algo más rápidos con Julia está pasando eso que están en en desarrollo hay cosas que funcionan y que son la bomba y otras cosas que es como bueno esto nos queda tiene un futuro bastante bueno yo creo y yo lo sigo porque creo que merece la pena y merecerá más la pena en comparación pues no lo sé en cualquier caso pues esto el objetivo es gente que que es científica pero no necesariamente informática pueda pueda seguir escribiendo Python que es el lenguaje que les gusta y que conocen pero pueda dar el salto de de performance no no tengo ni idea de exactamente cuál es más rápido te iba a preguntar has comentado antes que hay cosas de NumPy que efectivamente Numba no puede acelerar porque ya están optimizadas por su lado y demás y que incluso a veces se ralentizan no ves que es un poco un obstáculo digamos ya nos hemos acostumbrado a decir vale tenemos que quitarnos los bucles y usar las funciones de NumPy cuando podamos esto en cierto sentido sería como decir bueno pues tengo que volver otra vez al código Python un poco más digamos usando bucles y demás pero para aprovechar NumPy es hombre es una vuelta atrás no porque incluso si utilizas NumPy es el ejemplo de elevar las cosas al cuadrado es un buen ejemplo porque si NumPy lo tiene hecho utilizas NumPy yo que sé utilizas las uniones o Square o lo que sea y arreglado y es la manera pues pizónica de 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 hacerlo ¿no? pero en realidad yo que sé el ejemplo del Mandelbrot si lo ves está hecho en NumPy y sin embargo son un par de Forks porque no hay otra manera en cuanto te sales un poco de de cosas muy sencillas o muy comunes vas a tener que escribir los Forks igual difícilmente te pueda salir de ahí es un poco hay algunas cosas que no funcionen y que deberían de funcionar que las arreglarán y es un poco tal que no te dejen que no te dejen hacerlas y al final acabas escribiendo Fortran como quien dice eso mejorará en un futuro pero vamos yo creo que incluso sin utilizar NumBah utilizando NumPy pues acabas haciendo un poco eso a veces y bueno un par de cuestiones más rápidas ¿qué versiones está exactamente la que estás usando tú y si esto lo usáis en producción? vale pues la versión de esto es la .12 me parece la que está en Anaconda en producción no puedo confirmar ni desmentir porque pero en producción pues lo mismo cuando utilizas una librería tan tan nueva pues te da lo mismo utilizar la 11 que la 12 porque tiene muchas cosas feas que pasan también por cierto que no he repetido la pregunta la pregunta era si qué versión estaba utilizando y si lo utilizo en producción pues mira es acerca de de esto que has dicho de que al final bueno pues está tan limitado ahora mismo que al final no estás escribiendo igual o porque dices bueno estoy aprovechando de la sintaxis sencilla hombre o sea sin las intuples no hay mucha más sintaxis vale entonces es la intención de Numba intentar abordar cosas más abstratas o al menos no decirte esta función no la puedo optimizar partirla y optimizar las partes que si puede o sea más allá de descubrirte mira esto no lo puedo optimizar aquí no puedes usar sets pues ahora en esa parte y total como ya estás tocando mi código pues optimizará igual optimizar lo que puedes sería una buena idea no sé exactamente bueno la pregunta es en un futuro se va a tratar se va a intentar de optimizarse que puedas escribir más Python que se parezca a Python y si pueden hacer básicamente que si estás utilizando un set y el set no se puede utilizar en Numba de momento si se pueden saltar esa línea y seguir jeteando eso obviamente técnicamente no es fácil yo creo que se podría hacer pero sería un proyecto dentro de Numba bastante grande el objetivo desde luego es que puedas programar un subset de Python más grande que el que hemos visto que es un poco reducido el objetivo desde luego es que gente que no es ingeniera pueda programar Python que es lo único que saben en vez de tener que ir a C y andar definiendo tipos y demás obviamente le queda un poco esto lleva Numba se presentó en público en SciPy 2012 que fue hace nada y menos así que es un proyecto muy 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 joven pero desde luego el objetivo es que el motor de inferencia sea mejor que la conexión con CPU y con GPU sea súper fácil y demás se intenta que todo sea muy fácil para a mí me recuerda el proyecto de Saiko ¿hmm? Saiko Saiko sí pero eso se eso se ha convertido en PaiPai el hecho no estoy familiarizado para nada con Saiko la pregunta era si esto no se parece demasiado a Saiko no tengo ni idea porque Saiko y PaiPai no soy un experto ni de lejos está muy bien que pudieran que puedas decir quiero que me compiles ya sin ver esto eso se lo que me diría pero Saiko era alucinante porque era un portal y te olvidabas últimas dos preguntas bueno yo quiero hacer un disclaimer en primer lugar porque trabajo para Continuum y estoy un poco próximo al proyecto de Numbar y quería hacer un par de aclaraciones sobre el tema por ejemplo de por qué no ir simplemente a Numbar con las funciones que te vienen desfabricadas que es a lo que te ha acostumbrado la gente de hecho Numbar nació un poco para sufrir una deficiencia muy grande que tiene Numbar que es que cuando trabajas con arrays muy grandes si acumulas operaciones cada operación hace un resultado intermedio ese resultado intermedio es memoria si la matriz además es muy grande significa que la ejecución se hace en vertical y la eficiencia de las cachas del procesador es pésima básicamente estás vaciando las cachas en cada pasada y disminuye mucho la localidad al hacer el FIF con toda la expresión completa digamos que cada expresión completa se evalúa conforme va recorriendo la memoria entonces la eficiencia en memoria es mucho más grande y ese es uno de los objetivos simplemente para aclarar sin querer secuestrar y un poco en respuesta al otro de hecho en Numba el que se haga el autogit a nivel de función es por diseño y lo que quiero decir es realmente un hit que funcione con todo el código de Python lo vemos como algo que es un poco no voy a decir absoluto pero es algo muy difícil de conseguir porque una de las cosas buenas que tiene el Python es que tiene una semántica muy flexible y fuerte eso a nivel de ejecución no se traduce bien a lo que hace un profesor entonces nosotros al trabajar en nivel de función el programador puede aislar el código que sí que puede ejecutarse fácilmente incluso lo dices precisamente no pierde el tiempo intentando ejecutar de forma eficiente código que se ha diseñado con la mentalidad bueno teniendo en cuenta la flexibilidad del lenguaje digamos el dark typing por ejemplo es terrible ahora de hecho si vas a una conferencia de PyPy lo primero que te dicen es bueno esto te va a ejecutar rento en PyPy porque tienes que rescribirlo así pues nosotros lo que hacemos es pues sí en las partes donde crea rendimiento lo metes en una función lo metes en el decorador y luego el resto vamos a podemos seguir hablando pero vamos a cerrar porque me echan para resumir lo que ha dicho el caballero que trabaja para Continuum que es la empresa que está detrás de Numba gran parte de lo que hace Numba que no hace NumPy uno de los principales problemas de NumPy es que como hemos visto en el ejemplo del Square cuando he puesto el más uno en el caso de NumPy vamos a hacer el Square y luego vamos a utilizar el más uno que también va a ser vectorizado pero ya son a dos niveles y eso no ocurre en paralelo y eso no utiliza las cachés del procesador en el caso de Numba si se hace y luego pues también comentaba que ser capaces de escribir Numba para que soporte todo Python y que GTE todo Python pues obviamente es muy complicado y no es necesariamente mucho más útil Hay un poco de intención de soportar más cosas teniendo en cuenta que cuando se acabe se acaba atacando el sistema de objetos de Python va a ser mucho más lento es decir la magia está en poder capturar los tipos y entonces es cuando se consigue la vez por supuesto como digo esto está en activo desarrollo se está mejorando muchísimo a mucha velocidad y el objetivo es ampliar el subset de Python que te deja utilizar teniendo en cuenta también los compromisos que tenemos que tomar ¿vale? pues muchas gracias la última pregunta pues la hablamos ahora aplausos 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 Gracias.